El Estadio Nacional de Béisbol Denis Martínez, que será inaugurado el 20 de octubre con una serie entre las selecciones de Nicaragua y Taiwán, tiene numerados todos sus asientos y ya se conoce el precio de los boletos. Para la serie inaugural los boletos valdrán entre 60 y 900 Córdobas. Para la Liga Profesional el precio será entre 30 y 500. Y para el Pomares costarán entre 20 y 300 Córdobas. Lo interesante del nuevo estadio es que cada silla tiene numeración, por lo que una vez que compre su boleto tendrá asegurada su posición. El Coloso tiene 15.670 butacas, de acuerdo con la información oficial. El parque de pelota tiene capacidad para 800 vehículos. El Estadio Nacional de Béisbol Denis Martínez cuenta con una pantalla gigante. El nuevo estadio será escenario de los Juegos Centroamericanos y de la Serie Latinoamericana. El equipo de Taiwán estará pisando tierra nicaragüense el 18 de octubre. Para los Juegos inaugurales quedarán lugar el 20, 21 y 22 del mismo mes. El 18, los peloteros nicas estrenarán el estadio con sus prácticas, para que sientan el nuevo campo y esté listo para el Juego inaugural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!